PEDAGOGÍA TOLTECA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN EN EL MÉXICO ANTIGUO Los seis elementos culturales que son la raíz y esencia de la cultura madre. 1. LA CAPACIDAD DE CREAR EL CONOCIMIENTO 2. UN SISTEMA EDUCATIVO A LO LARGO DE 3.000 AÑOS 3. NO INVENTAMOS ARMAS DURANTE 7 MILENIOS Y MEDIO 4. NO INVENTAMOS LA MONEDA Y NO EXISTIÓ LA PROPIEDAD PRIVADA 5. SE VIVIÓ EN COMUNALIDAD A TRAVÉS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 6. SE FUNDAMENTÓ LA CULTURA EN UN PROPÓSITO SOCIAL ESPIRITUAL Pedagogía tolteca 3.000 AÑOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN EL MÉXICO ANTIGUO DE 1500 A. C. A 1521 D. C. SON 3.000 AÑOS DE UN SISTEMA DE EDUCACIÓN DE 1921 AL 2017 SON 96 AÑOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EL PORCENTAJE DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE CONOZCAN LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN EL MÉXICO ANTIGUO ES CASI NULO. UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES Y SOBRESALIENTES DE LA CIVILIZACIÓN DE LA ANÁGUAC FUE LA DE POSEER UN SISTEMA EDUCATIVO OBLIGATORIO, PÚBLICO Y GRATUITO. A DIFERENCIA DE LAS DEMÁS CIVILIZACIONES MADRE, LA ANAGUACA PUSO UN ÉNFASIS ESPECIAL EN LA EDUCACIÓN. CITA DE HISTORIA NATURAL Y MORAL DEL PADRE JOSÉ DE ACOSTA. NINGUNA COSA ME HA ADMIRADO MÁS Y ME HA PARECIDO MÁS DIGNO DE ALABANZA Y MEMORIA QUE EL CUIDADO Y ORDEN QUE EN CRIAR A SUS HIJOS TENÍAN LOS MEXICANOS. FIN DE LA CITA. Podríamos afirmar que la misma civilización se sustentó en la educación. Ningún pueblo antiguo de la humanidad lo hizo de esta manera, con una cobertura total, con un carácter obligatorio para los padres y las autoridades y con un sentido de gratuidad total. Esta conciencia y preocupación por la educación en la que vivieron a lo largo de 3.000 años los habitantes de la ANAGUAC, en la actualidad poco se ve. Son muy pocos países los que la tienen. El investigador francés Jacques Sustel, en su libro EL UNIVERSO DE LOS AZTECAS, apunta en 1955, Es admirable que en esa época y en ese continente un pueblo indígena de América haya practicado la educación obligatoria para todos y que no hubiera un solo niño mexicano del siglo XVI, cualquiera que fuese su origen social, que estuviera privado de escuela. Si partimos que la educación transmite valores y que en el ANAGUAC se mantuvo presente, con cobertura total, por lo menos 3.000 años consecutivos, podemos explicarnos la razón de que en México las personas que tienen generaciones de no ir a la escuela o no tener la primaria completa son personas muy educadas, con sólidos valores éticos y morales. Esta educación en valores, no académica y no escolarizada, transmitida a través de la cultura ancestral, permite que las personas, familias y pueblos tengan mejores hábitos alimenticios y puedan comer de la nada lo mismo en un desierto que en un bosque. Pero también esta educación transmite transmitida en las tradiciones, usos y costumbres, les permite tener buenos hábitos higiénicos y conocer métodos curativos que incluyen plantas, insectos, minerales y técnicas ancestrales. Estos conocimientos están implícitos en métodos en métodos y técnicas de construcción, siembra, reforestación, organización comunitaria e impartición de justicia. Si la civilización del ANAGUAC tuvo durante por lo menos 3.000 años un sistema educativo, necesariamente aquellos que un día inventaron el maíz, el cero matemático o la cuenta perfecta del tiempo, ineludiblemente tenían que tener un profundo y decantado sentido filosófico sobre la educación. El concepto de Tlacapahuau listli, que significa el arte de criar y educar a los hombres, nos habla de este profundo legado cultural del ANAGUAC. Este sentido partía de la concepción del ser humano, principio y fin de la educación. El ser humano era creación divina, perfectible y en constante evolución. Los dioses en Teotihuacán se sacrificaron por ellos y su mundo. Se vivía en el quinto sol que había sido precedido de cuatro soles anteriores que en sucesivas creaciones destrucciones siempre tenían al ser humano, su alimento y su sociedad en un proceso de evolución constante. La segunda parte del proceso educativo se daba en la primera institución que brindaba el sistema. El Telpo Shkali, o la Casa de los Jóvenes, era un internado al que ingresaban alrededor de los siete años. Existían Telpo Shkali para hombres y para mujeres, los cuales se llamaban Ikposhkali. Eran las escuelas a las que asistían las niñas y las jóvenes. En ellas recibían una educación semejante a las de los Telpo Shkali, aunque en lo correspondiente a su ser femenino. La educación era un medio para preparar a las nuevas generaciones en el esfuerzo y el sacrificio permanente. La vida como un proceso de autodominio y templanza, de refrenamiento interior y equilibrio con el exterior. La enseñanza no se sustentaba tan solo en el conocimiento. Iba más a fondo, en los valores, actitudes, sentimientos que formaban un rostro propio y un corazón verdadero. A los niños y jóvenes de ambos sexos se les enseñaba no solo las ciencias, como las matemáticas, la astronomía, la biología o las artes, como el canto, la música y la danza. Además de aprender a hablar correctamente, leer y pintar sus códices, los maestros les enseñaban a unos a sembrar y cosechar la tierra, a edificar, a tallar, a moldear, etcétera. A las otras a sembrar, cocinar, curar, triar, cultivar plantas, tejer y bordar. Se practicaban deportes y juegos de destreza individual y de conjunto. El Tel Poshkali y el Ikposhkali pretendían, en primera instancia, formar ciudadanos, personas capaces de vivir en armonía en comunidad, respetuosos de las leyes y de las normas religiosas, productivos, autosustentables y solidarios, capaces de crear un hogar y una familia y mantener las tradiciones y costumbres, además de honrar a aquel por quien se vive y contribuir con su trabajo al bien de la comunidad. El concepto de la eficiencia y eficacia educativa estaba dada en la capacidad que deberían tener estas instituciones para ser autosuficientes. Si las escuelas eran autosustentables, se enseñaba en la práctica y con el ejemplo a los alumnos a ser autosuficientes. Los Tel Poshkalis formaban ciudadanos aptos para crear y mantener a una familia. Pero subrayamos el sentido de enseñar con el ejemplo y en actividades prácticas, en la que no sólo los maestros enseñaban con la práctica y el ejemplo, sino el sistema era que los alumnos mayores enseñaban a los menores en diferentes desempeños y con distintas responsabilidades. Este nivel de educación estaba consagrado filosóficamente a Tezcatlipoca, en su representación del enemigo interior. Los jóvenes tenían que enfrentar al enemigo interior que todo ser humano lleva en él, es decir, las limitaciones y defectos que arrastran a la materia que contiene la chispa divina por la fuerza de la gravedad a los abismos de la estupidez humana. En efecto, el concepto del espejo humeante es la capacidad de vernos a nosotros mismos en un proceso de transformación interior. Esta es la razón por la cual la Casa de los Jóvenes estaba consagrada a Tezcatlipoca, la formación en valores espirituales y comunitarios. El desarrollo de ciudadanos autosuficientes y solidarios, éticamente solventes y participativos, conocedores de sus derechos y obligaciones, de sus tradiciones, historia y cultura, aptos para formar una nueva familia y fortalecer a Zucalpuli, era el objetivo fundamental del Tel Poshkali del periodo clásico. El concepto de flor y canto en la civilización del Anáhuac tiene una profunda connotación filosófica educativa. Por ello, podemos afirmar que producto de esta connotación existió una institución educativa llamada la Casa del Canto, entendiendo que con la metáfora de canto se refiere a sabiduría y flor a la belleza, pero aplicada a lo que se conoce como educación artística. En efecto, durante muchos siglos en todo el Anáhuac existían centros culturales en los que los alumnos, hombres y mujeres asistían por las tardes. Estas instituciones estaban ubicadas por lo general en el centro de la población y las niñas y doncellas partían en procesión a la caída del sol desde su Ikposhkali, que se ubicaba en el lado poniente de la población. Los varones que no se casaban podían ir a vivir a unas casas comunales para jóvenes o pasar a una institución que el doctor Ángel María Garibay refiere como institutos de especialización, dependientes de los calpulis como escuelas de artes y oficios en donde se les enseñaba y perfeccionaba como artífices del arte plumario, de la joyería, lapidaria, medicina, pintura, cerámica y diversas profesiones técnicas necesarias en la comunidad. Las doncellas que terminaban sus estudios en el Ikposhkali regresaban a la casa paterna, donde llevaban una vida consagrada a la familia, apoyando las responsabilidades de la parte materna. Eran muy cuidadas por todos los miembros de la familia y llevaban una vida virtuosa, preparándose en casa para el matrimonio y la vida familiar. Sin embargo, existían escuelas especiales para aquellas jóvenes que deseaban convertirse en sacerdotisas, parteras o casamenteras. De modo que la siguiente institución en el Anáhuac era reservada para una élite de muchachas y muchachos que estaban dispuestos a esforzarse y disciplinarse aún más de lo común. Para estos jóvenes existía el Calmecac, que literalmente significa la casa de la medida, como se ha dicho para la Toltecayotl, o la sabiduría de los toltecas, el concepto del equilibrio era la base y sustento, la raíz de su pensamiento filosófico. En consecuencia, el equilibrio se logra a través de la medida. En el Calmecac tolteca se preparaban los que serían los dirigentes, administradores, sacerdotes y maestros. La instrucción era mucho más elevada y profunda. El sentido de responsabilidad histórica y comunitaria era exaltado en los alumnos. El camino era la enseñanza superior. Como todas las comunidades, en el Anáhuac se tenía un conocimiento filosófico y religioso, sólo reservado a la élite dirigente. La religión se profundizaba hasta convertirse en teología, las matemáticas en geometría y cálculo, la astrología en astronomía y así sucesivamente en el campo del conocimiento. De modo que la metáfora educativa de la Anáhuac de formar rostros propios y corazones verdaderos cobraba genuino sentido y era la expresión de la aspiración suprema de la comunidad. El ideal supremo de la civilización de la Anáhuac era estudiado de manera profunda y secreta en el Calmecac. De modo que si el Telpo Xcali era más cercano a un internado de nuestros tiempos, el Calmecac era muy parecido a un monasterio donde se propiciaba el dominio de sí, por lo que la vida era de mayor autodisciplina y menor exigencia institucional. Los jóvenes que estudiaban en el Calmecac, hombres y mujeres, tenían un compromiso consciente por decantarse y transformarse en lo mejor de sí mismos para servir con mayor responsabilidad y eficacia a su comunidad y a la divinidad suprema. En efecto, Quetzalcóatl enseñó a los seres humanos del quinto sol el prodigio de las artes y las ciencias, por lo que era el símbolo de la deseada perfección humana. A diferencia de los Telpo Xcali que existían en cada Calpuli y en una población podían existir varios Calpuli, en general sólo había un Calmecac en cada población de dimensión mediana o grande, por lo que eran de tipo regional y se encontraban en el centro de la ciudad al lado de los edificios gubernamentales. El grado requerido de estudios requería, en consecuencia, una planta docente de mucho mayor nivel profesional y de conocimiento específico. ¿Quién era diestro en el arte de enseñar? Es decir, formar rostros propios y corazones verdaderos era el maestro, llamado en lengua náhuatl temachitiani. El concepto tolteca del maestro es corazón firme como la piedra, corazón resistente como el tronco de un árbol, rostro sabio, dueño de un rostro y un corazón hábil y compasivo. Maestro de la verdad, no deja de amonestar, hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, los hace desarrollarla, les abre los oídos, los ilumina. Es maestro de guías, les da su camino. De él uno depende. Pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos y cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Hace fuertes los corazones, confronta a la gente, ayuda, remedia, a todos atiende. Códice matritense Como se aprecia, el tema chitiani estaba más enfocado en la formación de valores que en la transmisión del conocimiento. Los valores están relacionados a la disciplina, la responsabilidad, el respeto, la honradez, el desarrollo de la espiritualidad, la solidaridad y la capacidad de trabajar en equipo. La transmisión del conocimiento se daba en la práctica de las tareas cotidianas para hacer autosuficientes las instituciones, sea en la milpa, en el taller de cerámica o en el mantenimiento y construcción de los edificios educativos. Se partía de la idea que, un conocimiento sin sabiduría, era nocivo al individuo y a la comunidad. La acción de dar sabiduría a los rostros ajenos, ixlamachistli, se entiende profundamente con el concepto de humanizar el querer, netlacaneco. En efecto, no todos los deseos o creencias de los seres humanos pueden ser positivas o biófilas para el individuo o la comunidad. El humanizar el querer es el refrenamiento de las pasiones, la contención de las debilidades. Para los sabios toltecas, el individuo, la comunidad y el mundo eran perfectibles. Y justamente aquí es donde la educación toma su dimensión intersectorial y trascendente. Solo desde esta perspectiva se puede entender la profundidad y sentido de la educación en el Anáhuac y la razón por la cual duró tres milenios. De esta manera, el maestro en su acción cotidiana, al convivir en la institución educativa con el alumno, enseñaba con el ejemplo y debía tener un comportamiento impecable. El fundamento de la didáctica era llevar una vida virtuosa dentro y fuera del recinto educativo. Comenzaban enseñarles cómo han de vivir, cómo han de obedecer a las personas, cómo han de respetarlas, cómo deben entregarse a lo conveniente, lo recto, y cómo han de evitar lo no conveniente, lo no recto, huyendo con fuerza de la perversión y la avidez. Todos allí recibían con insistencia la acción que da sabiduría a los rostros ajenos, la prudencia y la cordura. Huehuetlactoli, traducido por Ángel María Garibay. De modo que un maestro hacía fuertes los corazones. Era un guía. Humanizaba el querer de los estudiantes. Los hacía tomar una cara o desarrollar su personalidad. Les transmitía sabiduría y les ponía a los estudiantes un espejo para que conocieran su rostro, su corazón verdadero. La acción educativa no estaba centrada en el conocimiento y en el individuo. Por el contrario, se sustentaba en los valores y en la comunidad. La sabiduría era la cadena de transmisión de los conocimientos. Esta es la razón por la cual el calmeca que estaba consagrado a Quetzalcóatl como el símbolo filosófico de la sabiduría de la náhuac. En efecto, Quetzalcóatl había creado con su sacrificio a los seres humanos del quinto sol, les había dotado de alimento y les había transmitido la sabiduría, el arte de vivir, la toltecáyotl. La mujer y el hombre en la educación. Lo fundamental para ambos era la disciplina, la responsabilidad, el respeto entre iguales y con los mayores, la capacidad de atención y concentración, la capacidad de expresarse correctamente y comportarse adecuadamente, la austeridad con elegancia y la frugalidad con medida, el autorrefrenamiento y dominio del ego, la tolerancia y la humildad. La conciencia de la responsabilidad comunitaria, el trabajo en equipo, la belleza estética y el sacrificio. En los hombres se hacía énfasis en el perfeccionamiento de la templanza y el desarrollo de la fuerza de voluntad. En las mujeres se hacía énfasis en el desarrollo de la virtud y la honorabilidad. Para ambos era fundamental en su formación la educación artística, flor y canto. Estos eran los valores, principios, actitudes y sentimientos que eran exaltados cotidianamente en las instituciones educativas. El medio para hacerlo consistía en actividades muy estrictas y severas, un sinfín de ocupaciones prácticas para lograr la responsabilidad, la disciplina, la constancia, la autosuficiencia y las actividades académicas, artísticas y deportivas. La Toltecayotl afirma que cuando el estudiante logra encarnar el equilibrio a través de la práctica de los valores y principios, podrá lograr adquirir los conocimientos para ser autosuficiente, atender a su familia y contribuir al bienestar de la comunidad. De esta manera, no son los conocimientos los que transforman al ser humano, sino los valores aplicados con sabiduría en la vida diaria. De modo que se educaba para la vida con un rostro propio y un corazón verdadero. Muchas gracias. 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 Gracias.